44 minutos, Carrizo le va a pegar, córner para Peñarol, se mueven todos en el área, vamos a ver cuántas agregan, estamos 44 y medio, el centro, la peinaron, ahí la buscó, la trabó y le pegó el canario, rebotó entre veros varios, caen todos, piden penal, 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 penal cobró el árbitro, penal cobró el árbitro, bueno, ay, el penal lo cobró el árbitro entre veros bárbaro, cobró tejera, penal para Peñarol, bueno, ahora sí, penal para Peñarol, y quién le pega, Bujiano, quién le pega, no está Cepelini, no está Cepelini, la agarró Ventancur, la agarró Ventancur, penal para Peñarol, 5 van a agregar, penal para Peñarol, le va a pegar la pelota a Ventancur, vamos Peñarol, el penal fue contra el Izalde, contra el Izalde, un entrevero bárbaro, habrá que ver si fue o no, yo la verdad, un entrevero, el árbitro estaba ahí nomás, penal que va a tomar Peñarol, Conde con Musto, Musto, tranquilo, Musto, tranquilo, Musto, te van a echar, estás con amarillo, a Musto, tiro libre, penal que va a tomar Peñarol, Conde está allí, sacalo a Musto, sacalo, tiro libre que va a tomar Ventancur para Peñarol, está sacado, está sacado, porque sabe que está con amarillo, está sacado, tiro libre que va a tomar Peñarol, penal para Peñarol, vamos Carbonero, 45 minutos, Ventancur le va a pegar, está Conde allí para dar la orden, penal que va a tomar Peñarol, Ventancur le va a pegar, están adentro de la cancha acá, están adentro de la cancha, ¿quién es? los suplentes de Peñarol adentro de la cancha, ah bueno, hay que sacarlo, no, no, lo que pasa es que están pidiendo que alguien venga a hacer el balance, bueno, dame dos, dame dos, y vamos, que le va a pegar Ventancur, hay penal para Peñarol, vamos Carbonero, vamos Bueno, la sigue teniendo Ventancur la pelota, ahora no la tiene más, ya no la tiene más, sí, la tiene, sí, ahí está con la pelota Ventancur que dijo, acá le pego yo, salió con la pelota bajo el brazo, salió de la montonera, dejó que la montonera estuviera del otro lado, dijo, a esa le pego yo Bueno, penal que va a tomar Peñarol, vamos, es un buen arquero, lo ha demostrado Conde hoy, vamos Ventancur, hay que pegarle bien, penal que va a tomar Peñarol, 46 minutos y medio, 5 agregaron, pero se fueron 40 segundos más o menos las discusiones del penal, le va a pegar Ventancur, que ha tenido varias, también tuvo el canario, pero no pudo Penal a favor de Peñarol, cobró el árbitro, protestó Danubio, yo no vi, no puedo decir si fue o no fue, tengo que ver la tele después, el árbitro estaba bien ubicado Le va a pegar Ventancur, 47 minutos, ahí está para rematar Ventancur, vamos Peñarol, vamos, va a pegarle Ventancur, saca una, no sé qué había ahí, una cascarita en la cancha, le va a pegar a la pelota El conjunto de Peñarol, Ventancur le va a pegar, se mueve Conde, vamos Peñarol, 47 minutos, va Ventancur, 0 a 0, 3 para el final, dieron 5 de adición Ventancur con el penal que cobró Tejera, penal para Peñarol, le va a pegar Ventancur, se mueve Conde sobre la línea, bailotea para un lado y para el otro Va a dar la orden, mira Ventancur, hay un problema en la tribuna con la gente que está arriba en el tejido, algo de eso está pasando Bueno, hasta, claro, creo que sacó algún proyectil o algo que tiró la gente de Anubio, Conde le dice, muchacho, claro, los hichas no quieren que se tire el penal, tiene su lógica, ¿no? Pero se va a tener que tirar el penal Están cayendo, siguen cayendo cosas Claro, lo que no quieren, no quieren que tiren el penal, es natural, pero el penal se va a tener que tirar, o si no desalojar la tribuna Pero además, así el partido estuviera en el límite del tiempo, el penal se tira y termina, esa es la regla Si no lo dejan tirar, la van a tener que desalojar, el penal se va a tener que desalojar Tiro penal que va a tomar el conjunto nuevo por los altoparlantes, no sé qué dijeron, y después del vamos de Anubio todavía, de parte de los altoparlantes danubianos Pidió que se tranquilizaran y después metió el vamos de Anubio Bueno, ahí tiro penal que va a tomar Bentancur Ahí vuelve Conde a bailar por un lado y por otro, Bentancur le va a pegar Toma otro proyectil que cayó Viene un hombre de Anubio también a sacar el proyectil Siguen cayendo proyectiles Siguen cayendo proyectiles Bueno, y bueno ¿Y qué? No, y bueno Penal que va a tomar Peñarol Después, ahí va, después del penal Bueno, se demora Pe va a tomar el conjunto de Peñarol, le va a pegar la pelota a Bentancur 49 minutos tenemos, Bentancur que va, tiró, ¡GOL! 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 De Peñarol, arriba Al ángulo superior izquierdo Peñarol, uno Danubio, cero Peñarol, uno Danubio, cero Conde que le dice A los jugadores de Peñarol que se alejen de la zona donde festejaron Porque estaban los hinchas danubianos Golazo, le pegó muy bien, arriba ¡Vamos, Peñarol, vamos! Y a los 49 minutos Pone el gol de penal Bentancur Peñarol, uno Danubio, cero Golazo de Bentancur Muy bien pateada, abrió bien la pierna Un partido, un penal que no era fácil de ejecutar Porque enfrentaba a un arquero experiente Y en un momento muy difícil Bien pegada Buena precisión arriba A lo Peñarol En Radio 1010 AM